El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, listos, preparados, ahí frente al televisor, volumen arriba, atentos, la familia reunida, todos cuidadores, papás, abuelos. Aquí estamos una vez más, felices, para empezar otro paseo por nuestra paternidad, maternidad, por la crianza de nuestros hijos, tejiendo hogares. Todos los días haciendo un nudito nuevo, una costurita nueva. ¿Qué va, Moni? Hola, Leito, vino usted muy enérgico, vino como caliente ya. Emocionalmente preparado. Emocionalmente dispuesto. Bueno, agradecido por cada programa que nos da la vida, Telemedellín y Tejiendo Hogares, para acompañarlos todas las tardes en esta difícil, pero emocionante aventura de criar hijos, alumnos, vecinos, de compartir la vida con los niños, que definitivamente hacen parte de. Muchos de los que nos ven no son papás, pero algún día fueron niños y eso queda grabado para siempre. Pero la cantidad de gente que se nos acerca a decirnos precisamente eso, yo no tengo hijos, pero he aprendido tanto con paso a paso. Y cada uno como tan emocionalmente tranquilo, contento, satisfecho de todo lo que se ha logrado. La verdad es que esos pequeños comentarios llenan de sentido todo lo que hacemos aquí tarde tras tarde, así que muchas gracias por acercarse, por escribirnos cualquier palabra. A veces no alcanzamos a responder todos los mensajes porque llegan un montón, andanadas de mensajes, sobre todo al Facebook, llegan muchos y tratamos de resolverlos. A veces cuando son preguntas demasiado puntuales, pues definitivamente nosotros no somos los expertos. Otras veces tratamos de remitirse directamente al experto y contamos con que no respondan. En serio, hacemos el mejor esfuerzo por responderles, por ayudarlos, por sacarlos de las dudas, tantas que surgen día a día, paso a paso con esto de la maternidad y la crianza de los hijos. Y aquí estamos, una vez más. Aquí estamos, para cuestionarnos muchas cosas como todos los días. ¿Qué tanto sabemos controlar nuestros sentimientos? ¿Qué tanto es capaz usted de dormir la envidia cuando se le despierta? ¿Qué tanto es capaz de aterrizar la ira cuando se la vuelan? ¿Usted sabe cómo tomar aire cuando está airado? Si no lo sabe, hoy vamos a aprender un poco eso. Y sobre todo, cómo enseñarle a nuestros hijos todo este tipo de cosas. Es fácil para nosotros pedir perdón, dar las gracias. Es fácil enseñárselo a nuestros hijos. Un poco de eso, de un poco de eso tiene que ver nuestro tema de hoy. La educación emocional, OOI. Es OOI. Mindfulness. Educación emocional y. Y. Son dos cosas distintas. Sí, señor. Pero siempre las encontramos muy relacionadas cuando buscamos información. Eso vamos a aprender hoy. 268-6033. Para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, si ya han tenido algo que ver con este tema y aprendamos todo juntos. Lo digo yo sin ser experta, pero me atrevería a decir que la educación emocional hace parte mucho de la teoría y el mindfulness de la práctica. Que es lo que vamos a tener aquí. Vamos a hablar un poco de educación emocional. Y luego eso cómo se aterriza y cómo se le enseña a los niños. Porque, aunque hemos hablado un poco de esa inteligencia emocional que aparece dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, esto de la educación emocional hace más referencia a cómo enseñarlo, ¿no? Y aparece cada vez más como una tendencia fuerte a suplir aquellas carencias que no se enseñan ni en la escuela ni en la universidad. Que van más allá de la teoría, que tienen que ver justamente, yo creo, con lo que muchos hemos llamado a lo largo de la historia, la universidad de la vida. Y son esas vivencias las que cada vez tienen que cobrar mayor importancia para crear conciencia desde niños en la importancia de las pequeñas cosas. Como usted lo decía bien, agradecer, por ejemplo, saludar, pedir permiso, pedir perdón. Eso es educación emocional. Cómo se enseña y cómo se ejerce con los hijos, pues hoy vamos a aprender un poquito más porque cada vez vamos más allá. Agradecer lo que tenemos para merecer lo que queremos, ¿o qué? De alguna manera. Pues sí, dicen que quien sabe agradecer, se le traduce en abundancia. Sí, sí. Y pues, ¿quién más quisiéramos nosotros para los hijos que no les falte nada en ningún aspecto? Ni en lo material, ni en lo emocional, ni en lo espiritual, en nada. En ninguno de los aspectos queremos siempre que estén completos y aquí, cada tarde, tratamos de poner una ficha más dentro de ese rompecabezas. Así que bienvenidos. Mindfulness, por ejemplo. Es un término que yo había escuchado mucho, pero no me había detenido como a leer, a indagar qué era. Y bueno, hoy lo vamos a compartir finalmente. A mí me ha suenado como hacer el gimnasio a la mente, como de fitness, de la mente, una cosa así. Y ahora que tú estás en fitness. El video. Me vas a sorprender con un video como los de siempre. Sí, es un video bonito, de esos que nos invitan un poco a dar las gracias por lo que tenemos, por donde vivimos. Y sobre todo, algo que a los adultos se nos olvida un montón y desaprendemos, infortunadamente. Recuperar la capacidad de asombro. Qué maravilloso mundo. Me gusta este video porque creo que como el tema de hoy, nos invitas a ser un poco más conscientes de muchas cosas. A veces todo se nos vuelve paisaje y ese paisaje está lleno de detalles que hay que volver a mirar. Lo que le decía yo, perdemos nuestra capacidad de asombro, esa que los niños tienen tan viva y que es nuestro deber estimularles, motivarles e incentivarles. Educación emocional y mindfulness es nuestro o son nuestros temas de hoy y aquí está la experta. Valentina Gómez Ospina es nuestra psicóloga, ella está enfocada en la conciencia emocional y es nuestra invitada hoy. Valentina, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Esa es la invitada que lo hacen sentir a uno un poquito mal. Porque es así toda jovencita y ha hecho muchas cosas. Ya han estudiado de todo. Cursos y vainas y tiene un recorrido y una experiencia. Y bueno, nosotros aquí vamos paso a paso. ¿Y usted qué hace? Yo soy papá de ahí Miguel. Bienvenida, Valentina. Antes de empezar con Valentina, que no se nos olvide. Hablando de agradecimiento. Sí, agradecer a las personas que participaron con sus grandes citas pequeñitas para ganarse un cupo al taller de disciplina positiva que estará dictando arroba ABC de la mamá este y el próximo jueves. Se inscribieron ABC de la familia, perdón. Se inscribieron 28 personas y del 1 al 10, una de ellas, no, perdón. Dentro de estas 28 hay un cupo gratis y los primeros 10 tienen descuento. Entonces, un número del 1 al 28. 18. 18, 18, 18, 18, 18. Ay, 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 ay. Wilington Castaño, se lo ganó un papá. Me encanta, me encanta. Se lo ganó un papá. Muy bueno. Me encanta que sea un hombre. Y van a ver esos talleres de disciplina positiva que son muy escasos. ¿Y sabe qué es lo mejor? Es el único papá inscrito. Genial. El número 18. Genial. Wilington Castaño, punto pa los papás. Ya lo estarán contactando entonces para que se ponga de acuerdo y pueda usar su cupo. Y Andrea Muñoz, Claudia Elena García Posada, Erika San Pedro, Luisa Fernanda Vasco Ruiz, Luisa Fernanda Flores, Andrea sin el apellido pero tenemos el correo, Astrid Villa, Lorena Álvarez, Carolina Marín y Erika Lucía Gutiérrez tendrán derecho si quieren asistir a un descuento que les va a ofrecer arroba ABC de la familia. Carolina Guzmán a quien les vamos a pasar o le vamos a pasar sus correos para que los contacte directamente. Felicitaciones entonces a Willington y los demás, les llegará el correo con la información, a todos les llegará la información y estos 10 tienen un descuento especial. Debe estar muy emocionado Willington. Emocionalmente felices. Ojalá sea un educado emocionalmente. Claro que sí, felicitaciones a Willington y gracias por ser tan comprometido, es de verdad muy rico que un papá se anime a aprender sobre los temas de crianza. Porque esto es un trabajo en equipo y no siempre nosotras tenemos que liderar, así que bien, punto para los papás. Ahora sí, educación emocional, ¿qué diablos es eso, Doña Valentina? Eso es, vamos a hablar un poquito en términos comunes, educación emocional es educar las emociones. Así de simple, que fuera tan fácil. Y vamos un poquito al libro y en el libro encontramos que es un proceso educativo, continuo y permanente, es decir, que se da a lo largo de toda la vida, ¿cierto? No es que si uno está chiquito y ya no lo hizo y no se interesó por hacerlo grande, así se fue. O sea, el oro viejo sí aprendió a hablar en este caso. Sí, aprendió a hablar en este caso y yo creería que en muchos de los casos. Que pretende potenciar el desarrollo integral del ser humano con el fin de capacitarlo para la vida. Es exactamente lo que dijiste ahorita, es la universidad de la vida, la escuela de la vida. Toda la vida está permeada por emociones, desde el minuto cero, desde el vientre. Las teorías están desde el vientre estudiando cómo las emociones de una madre influyen en el desarrollo de ese niño. Entonces, realmente las emociones son el jugo de la vida y a veces un jugo nos queda un poquito amargo y otras veces el jugo está delicioso y se disfruta. Entonces, es como hacer que ese jugo que todo el tiempo está presente en nuestros días y en nuestros momentos sea más fácil, lo logremos como entender, comprender y manejar, por así decirlo. No vamos a hablar mucho hoy de controlar, más manejar. Manejar, aprender. Manejar. Vamos, pero es que quería preguntarle a Valentina, esto de alguna forma es como ya la versión avanzada, aunque decías que no hablamos de controlar, de lo que antes le decían a uno autocontrol, de saberse controlar, de saberse manejar solito. ¿Para allá va la cosa más o menos? Sí, sería más que todo, o hoy en día lo llamamos autorregulación. Cierto, porque a veces el control tiene una tendencia como a... Dominio. Dominio, sí, a dominar. Entonces, cuando hablamos de autorregulación o manejo de emociones, es simplemente saber... Un poco más de libertad. Sí, que yo con ellas puedo jugar y que una emoción se expresa de distintas maneras y no debe durar más de la cuenta y tampoco debe expresarse de una manera desbordada, pero no dejarse de expresar. Me encanta. Si algo nos emociona en paso a paso es recibir las llamadas de todos ustedes, nuestros televidentes, como Nini Johanna, que está en la línea 268-6033, mamá de Benjamín. Nini Johanna, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Muy bien, gracias a Dios. Y muy feliz porque es la segunda vez que me conecto con ustedes todos los días, todos los programas, trato y trato y nunca. Pues es muy difícil uno comunicarse, pero lo logré. Súper, súper. Y fue otro día de esos buenos. No, y pues les cuento que Benjamín ya tiene siete meses. Yo les había contado que es hijo de paso a paso, que lo veía desde el embarazo. Y bueno, no ha sido una bendición el programa. Ay, no, pues los quiero mucho, amor y ay, no, estoy muy feliz. También. Y sobre la emoción, sobre el tema, pues yo soy muy expresiva y muy sensible. Y no sé con mi niño, como pues todo el tiempo le doy cariño y cariño, pero él, él se comunica conmigo ya a través de las emociones y es como muy, pues se enoja como muy fácil. No sé si desde ya eso será, pues uno como lo asimila, uno como pues asume que es una emoción, como que le da impotencia y eso estira las manitos y así, así pues como con rabia. Entonces, no sé, para preguntarle a la experta. Nini y Joana, muchas gracias. Mamá de Benjamín, pues primero decirle, en términos generales, tiene que ver con todo el proceso evolutivo y el desarrollo cerebral del niño, que aún no tiene un desarrollo del lenguaje y la única manera que encuentra para comunicarse es haciéndose sentir. Y más allá de eso, ¿qué tiene que ver con la educación emocional este comportamiento a los siete meses? Sí, realmente la edad es una edad absolutamente importante en la que los niños todavía no están en condiciones de expresar, porque no hay un racionamiento pues como desarrollado, es exactamente la parte evolutiva, aún no está en condiciones. Pero creería yo que uno puede arrancar desde ese momento con las propias reacciones de los padres, ¿cierto? Para mí no hay mejor receta que el ejemplo, creería yo que es la única receta en casa. Viernes de la próxima semana, hormonas espejo en paso a paso, todo que ver para que no se lo vayan a perder, que son, tiene que ver, por ejemplo, con el ejemplo más claro del mundo, ¿por qué se pegan los bostezos? Ahí están, las hormonas espejo copiando comportamientos, copiando los comportamientos e imitando. Así que, neuronas espejo, próximo viernes para que no se lo pierdan, eso tiene que ver y desde esa edad, ¿cierto? Pero a esa edad, si es más, el desarrollo evolutivo, como lo decíamos, está todavía su parte emocional que no se puede controlar, no sabe qué es lo que está sintiendo, no sabe cómo manifestarlo, no sabe cómo expresarse, porque no tiene el lenguaje, así que de alguna manera se hace sentir. Y un primer paso puede ser, cuando ellos ya empiecen a entender un poquito más, nombrar las emociones, con la palabra, decirle, tú que estás sintiendo, tú puedes estar sintiendo esto, porque todo lo que nos pasa en la vida siempre está, como les dije ahorita, atravesado por una emoción. Entonces, cuando uno está, yo ni siquiera sé qué tengo, empecemos porque estoy confundido, entonces, por algo arrancar, pero nombrarlas es un paso importantísimo y uno a veces lo deja pasar o no cae en cuenta. Estás bravo, estás triste, tienes rabia, nombrando. Curso muy importante para los hijos y para las mamás también, que uno siempre quiere tener nada, esas son emociones muy educadas para fingir lo que dicen, lo que realmente están sintiendo, pero para qué sirve, Valentina, la educación emocional, no, de entrada, pues, pienso yo, esto de alguna forma nos ayuda a formar el carácter de los hijos o la cosa va por otro camino. Sí, tiene mucho que ver. Realmente, tiene mucho que ver con los hábitos y el carácter es eso también, es una acumulación de hábitos y una forma de ser que se va alimentando a lo largo de la vida. Entonces, el carácter yo creería que no es estable, hay muchas personas que dicen que sí, otras que dicen que no, muchas teorías, pero realmente trabajar por uno, lo primero que hay que saber es qué se puede hacer. Entonces, tiene que ver mucho con el carácter y el objetivo final y último es facilitarnos la vida, eso es, es aprender a construir el bienestar, porque el bienestar no es algo que esté dado, sino que el bienestar se construye y es una apuesta diaria. Entonces, entender que todos los días yo con mis actos, mis pensamientos, que ahorita vamos para allá, y mis decisiones, construyo mi bienestar, que no es algo que se me da. Un tema de conciencia, además, lo que decíamos ahora, se nos vuelve paisaje todo y no hacemos conciencia de cada cosa que sentimos, decimos, vemos, tocamos, olemos. Exacto. Y un objetivo para todos, ¿habrá alguien que no quiera facilitarse la vida? Pues no creo cierto. Porque esto de la educación emocional, la inteligencia emocional, pues viene hablándose desde hace algún tiempo, incluso hay principios desde hace muchos años, pero ahora con mucha fuerza se ve como la sociedad en general, el sistema educativo, los padres en la necesidad de retomar este concepto. Realmente, en el día a día, por el afán y la presión. El tiempo se nos está yendo más rápido de lo que pensamos y sentimos y es como una, nos sentimos muchas veces abrumados y todo esto se va contagiando. Entonces, es más o menos una crisis de sociedad en la que todos estamos envueltos y realmente con todos esos mismos trabajos que se han venido realizando en educación, más o menos desde los años 90, en educación emocional, con Peter y Salloway, que son unos señores que sacaron la inteligencia emocional, de ahí como arranca con fuerza todo este concepto. Desde esos años, con estos estudios, ya hoy en día sabemos que es muy importante y nos sirve mucho, entonces esos estudios han ayudado mucho, pues y como la evidencia de cómo sabemos que esto sí sirve. Loro viejo sí aprende a hablar, ya lo dijimos, pero ¿cuánto antes mejor? Cuánto antes mejor, claramente. Mejor porque es más fácil, se nos facilita más el aprendizaje, pero mejor o peor es otra de los tags que hoy vamos a eliminar. No es ni mejor ni peor, es a ti que te sirve o a ti en qué momento te llegó, ¿cierto? Yo puedo tener 80 años y hay señoras que me las encuentro en el ascensor y me dicen, no, yo ya, yo ya, nada, y al otro día ya están leyendo, ya están aprendiendo y están felices compartiéndolo con los nietos. Entonces no es mejor ni peor, sino en el momento en el que a mí esa intriga me nazca, en ese momento en el que yo diga a mis hijos los va a coger desde ya y va a arrancar con este proyecto, igual esto de bueno y malo con las emociones. No son ni buenas ni malas, no podríamos hablar de buenas o malas, sino de la utilidad que tienen, ¿para qué sirven? Valentina se dedica, digamos que en su quehacer profesional a esto, a educar emocionalmente a los niños y hay un aspecto muy importante que está directamente relacionado con el video que hoy presentamos, lo decía Leo al comienzo, lo hablábamos aquí, es la gratitud, ¿qué tiene que ver el hecho de ser agradecidos con poseer, desarrollar, inculcar una educación emocional en los niños? Realmente en cuanto a emociones, si nos devolvemos un poquito en nuestras vidas, nos damos cuenta que las fuertes y las que se sienten desagradables en el cuerpo, las negativas para que entendamos mejor, marcan, marcan mucho y son mucho más frecuentes, porque uno se deja llevar, porque en la vida hay cosas que pasan que casi todas son inesperadas, hay que solucionar, hay que hacer, hay que perdonar y eso mueve mucho, y en cambio, rabia, miedo, exacto, ahorita podemos hablar como de la categoría de emociones básicas, en cambio con las experiencias emocionales positivas es más difícil encontrarlas, es decir, hay que buscarlas, hay que implementarlas, hay que desarrollarlas, porque si pasa, cierto, si uno le da a un niño un helado, él va a estar feliz, pero el helado se acaba, entonces, ¿cómo hacer para que esa felicidad y ese bienestar sea construido por el propio niño? Eso pasa mucho cuando uno le pregunta a los niños, le preguntan a uno cuáles son sus cualidades, sus defectos, uno le pregunta las cualidades y uno empieza a dudar mucho, y defectos y eso arranca con una lista enorme. Es impresionante. Educación emocional tiene mucho que ver, todo que ver con autoconocimiento, entonces ese es el primer trabajo o el primer pilar del trabajo que hago con los niños, autoconocimiento, y tú los pones a hablar de, dame 10 cualidades tuyas, puede pasar media hora y yo les digo, te espero toda la tarde, me quedo aquí contigo, pero 10 cualidades tuyas, entonces es empezar a cultivar lo positivo en uno, porque nos han enseñado durante la vida que echarse flores a uno mismo es malo, o se ve como raro, cambio al otro, y tu amiguita que hace bien, ah no, mi amiguita Luisa, es que juega a voleibol, es que tiene una mamá, es que tiene un hermanito, todo lo positivo en nosotros, pero a nosotros nos cuesta, entonces hay que generarlo, hay que enseñarnos a nosotros mismos a hacerlo. ¿Cuáles son, digamos, pues por no llamarlo ventajas ni desventajas, sino tal vez las diferencias que puedan existir entre un niño al que tenga contacto o se cree frente a su educación conciencia de la importancia de la parte emocional, frente a otro que simplemente se apegue un poco al tradicional y a la rigidez y al autoritarismo del que todavía se ve tanto en nuestra cultura? Total, creería que es, hablando de niños y adultos, somos todos como en la misma línea de lo general es que contestemos emocionalmente con los patrones de nuestros pasados, hay cosas biológicas que traemos pues una carga, cierto, una predisposición, más no una etiqueta que determina, entonces los niños como tienen esas edades y el cerebro se moldea más rápido, nosotros nos podemos demorar un poquito más, pero se moldea, tienen una capacidad, quienes empiezan desde esas edades, en todo se ve pues como la repercusión de esos beneficios, en proyecto de vida, en toma de decisiones sana y responsable, en capacidad para concentrarse, entonces no son niños abrumados, no están todo el día como ¿qué hago? ¿para dónde cojo? como tengo mil cosas, no, saben priorizar, ese es uno de los puntos súper importantes que hemos encontrado en estudios, aprender a priorizar, sí a nivel como de desempeño profesional y académico, a nivel académico es impresionante los cambios que se ven. Y me atrevería a decir yo que una de las características más contundentes de estos niños que tienen acceso a la educación emocional o a que se les estimule digamos este lado, es que son niños muy prácticos y saben resolver cualquier inconveniente, problema que se les aparezca, así no tengan el conocimiento, lo saben sortear. Completamente de acuerdo, son niños que identifican qué es lo que pasa, pero no hay que gastarnos tres horas llorando, no hay que gastarnos una conversación de una hora con un amigo, sino que yo siento que esto es lo que pasa, es como un proceso, como un ciclo, es identificar cuál es la emoción, comprenderla, expresarla, que ahí hay muchos que nos quedamos muchas veces, porque a veces estas cuerdas bucales dicen más de la cuenta y otras veces no dicen nada, entonces no es bueno o malo, sino que es lo útil, no decir nada no sirve. Sí, resuelven de una manera muy práctica. Pero ya con todas esas ventajas que acaban de nombrar, no hay un cursito de inteligencia emocional rápido, así que uno puede hacer express para uno, para los hijos, porque ya de entrada si logran resolver eso, ya con eso queda uno. Pero es que de verdad es una característica sobresaliente, son niños absolutamente prácticos, resuelven cada cosa de una manera que uno dice, pero cómo se le ocurrió, y aparte eso al crecer los lleva a hacer seres humanos supremamente exitosos en lo que elijan hacer y en lo que hagan, no importa qué, pero uno los ve que se mueven de una manera supremamente ágil por haber tenido acceso, digamos, a esa manera de acercárseles, de enseñarles el mundo. Sí, sí, porque incluso me pasa constantemente y las mamás me llaman y me dicen, Mateo, se sienta atrás y me dice, mamá, respira, pero no ves que en este taco, ¿qué puedes hacer tú? Y la mamá se queda petrificada y me llama y me dice, sí, ellos tienen una practicidad en la vida en que se estresan por lo que hay que estresarse, no dejan de hacer cosas por falta como de motivación, y son prácticos totales. Y yo asumo que eso tiene que ver con dos conceptos claves, la respuesta y la reacción emocional, que son dos cosas diferentes pero que hacen parte del tema, que es, después del corte les contamos. Después del corte, porque nos vamos con la frase en Paso a Paso y ya regresamos. Nos dice la frase hoy, yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Calcuta. Inteligencia emocional, educación emocional. Ya volvemos. Adelante. 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 ¡Suscríbete al canal! La inteligencia emocional y taconal, ya milagros, experta, ya domina los tacones. Ya milagros, hace milagros, porque es que ese es uno de los milagros que nos toca a las mujeres, caminar en eso. Caminar en tacones. Ahí teníamos a milagros en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso, arroba telemedellín.tv. Todos los papás queremos que nuestros hijos sean felices y la inteligencia emocional creo que es un muy buen camino por donde empezar esa ruta. Un muy buen camino, yo no diría, yo diría es el camino. Es el camino. Y aparecen dos términos, reacción emocional y respuesta emocional. ¿Y cuál es la diferencia y eso a qué hace alusión? Ok, una reacción emocional, el término reacción es más instintivo, es más automático, es menos pensado. Yo quisiera, podríamos empezar a introducir un poquito mindfulness. Sí, claro, de una vez. Con mindfulness, que es una herramienta que vamos a aprender un poquito ahorita, lo que hacemos es, entre un estímulo, que puede ser un evento importante para un niño, algo positivo o algo fuerte que le haya pasado, y entre una respuesta de este niño ante lo que le pasa hay un espacio, ¿cierto? A ti te pasa algo y tú ante eso que te pasa piensas cosas, sientes cosas y respondes a lo que te pasa. Entonces lo que hacemos con mindfulness es agrandar el espacio entre lo que nos pasa y cómo respondemos a lo que nos pasa para que sea una respuesta y no una reacción. Pero entonces, ¿qué es mindfulness? Sí tiene que ver con lo que Leo decía, entrenar un poco la mente y el cerebro, para que eso ocurra, por ejemplo. Tal cual vamos a, gente va a un gimnasio, sale a trotar, sale a caminar, a entrenar músculos del cuerpo, mindfulness fortalece áreas del cerebro que nos permiten tener un mayor enfoque y responder con mayor habilidad y flexibilidad que tanto necesitamos a los eventos de la vida. ¿Has empezado a matricular en este gimnasio? Cien de cerebro, ¿eh? Cien de cerebro, ¿eh? ¿Cuántos pases uno al día? Entonces si cogemos esta palabra que en inglés es mindfulness y la volteamos al español, significa conciencia plena. O sea, conciencia en lo que tú estés haciendo en el momento. Ahí dale, Moni. No, es que me quedé pensando en el término y que nos cuesta a nosotros los adultos tenerla. ¿Qué tan conscientes plenamente pueden ser los niños? Más que nosotros. O más que nosotros. Porque el mindfulness, les voy a contar una definición que a mí me ayudó mucho a entenderlo, y es de una señora que se llama Tara Brach, y ella dice, el mindfulness es el proceso voluntario de prestar atención momento a momento al transcurrir de la experiencia sin juicio. Hacer conciencia. Hacer conciencia. Lo que todos queremos. A ver. Entonces, es una... Necesito inscribirme ya. Pero muy bueno lo de no hacer juicio, sí. Sí, sin hacer juicio, además. Sin hacer juicio. Mindfulness es una capacidad natural con la que nacemos nosotros, pero se nos va perdiendo. Entonces, implica ser desarrollada, pero todos lo tenemos. Los niños, para los niños es más fácil porque tienen menos cosas en la cabeza, ellos se conectan más con las cosas. Hay un programa bueno en televisión y tú le puedes decir, la comida ya está, la comida ya está, la comida ya está, y el niño ahí se fue. O un ejemplo que a mí me gusta mucho es con un helado. Llegan a El Corral o a McDonald's, a donde coman helado los niños y el papá está pidiendo un helado en el momento y le dice al niño, ¿tú qué helado quieres? ¿Qué sabor quieres? Empezando porque en esta edad de niños chiquitos no tenemos la capacidad de elegir entre tantas cosas. Entonces, el niño se puede demorar media hora porque tiene demasiados sabores y cuál elijo, no tengo con qué elegir biológicamente. O sea, le dicen, vainilla o chocolate es más fácil, pero le dicen, ¿qué quieres? ¿De qué color? Es muy difícil. Entonces, el niño... Dar opciones, que también hemos hablado aquí mucho. Mientras el niño piensa, el papá ya recibió su helado y se lo empieza a comer y mientras se lo chupa y se le acabó, le dijo, entonces, ¿tú cuál quieres? El papá se le fue el helado en, no sabemos en qué, en conversar con el niño. Y el niño recibe el helado y él se desconecta del mundo. Él se queda, se lo saborea, lo disfruta, lo siente. El papá no supo a qué le supo. El papá no supo a qué le supo, exactamente. Entonces, es una capacidad con la que nacemos, pero se nos va perdiendo a lo largo de la vida, pero se desarrolla. Para eso estamos. Genial. Para eso estamos. Eso está como muy atractivo. ¿Le parece entonces si vamos de una vez a la práctica? Porque yo sí quiero aprender un poco más de mindfulness. Pues es necesario aprender, sobre todo para uno controlarse, para uno tener conciencia y poder transmitirle eso a ellos. Porque sin duda, lo que dijiste ahorita, el ejemplo es fundamental ahí. El ejemplo. Tenemos todavía tiempo. Necesitamos ya, pues, porque nos gustaría mucho aprender como cosas prácticas de cómo hacer mindfulness con los niños en la casa para experimentar todo este proceso. Ok, podríamos, antes de irnos a experimentarlo, aclarar que mindfulness es distinto a estar concentrado únicamente. Es decir, yo me concentro a hacer ciertas cosas, yo me concentro en el colegio, yo me concentro en este espacio, pero estar haciendo mindfulness tiene tres características esenciales. La primera es el propósito, es decir, es algo voluntario, ¿cierto? De yo sentarme a decir, yo voy a estar atento a esto que voy a hacer. Lo segundo es la observación. Yo simplemente estoy observando en estas prácticas que vamos a hacer hoy, yo observo. Yo no tengo que pensar, yo no tengo que mirar, yo simplemente estoy observando qué es lo que pasa. Sin juzgar. Sin juzgar, esa es la tercera. Porque uno entonces empieza, ah, pero no estaba pues, es que quedé respirando. Ya me fui por allá a pagar las cuentas del servicio y uno, ese juicio, que es extra juicio, solo eso, extra, no, no tiene cabida aquí. Ah, bueno, ahora con eso de pagar las cuentas del servicio se me viene una pregunta a la cabeza, pero la hago después de, hay llamada. Hay llamada, juiciosa, está Luis Amparo hablando de juicio, mamá de David y María Antonia, bienvenida a Luis Amparo, ¿cómo estás? Ay, súper feliz. Ay, qué bueno. Se nota ahí mismo, se nota, se nota ahí mismo. Sí, no, es que, cuántas veces he llamado y hace tiempo es que he tratado, he tratado y casi que no, eh, Ave María. Hoy es el día de todas las que han insistido mucho de comunicarse como no lo habían logrado. Entonces, bienvenida a Luis Amparo, ¿qué nos querés contar o preguntar? Ay, no, pues feliz, saludarlos, felicitarlos por el programa porque me encanta, a todo el mundo lo recomiendo, pues, me recomiendo, pues, el programa. Tantas cosas, tantas inquietudes, pues, que tenemos, a las amiguitas mías, pues, que tenemos bebés. Y, bueno, y la inquietud de hoy, me encanta, pues, el programa, pues, de hoy porque es algo, pues, que no sé, pues, si me estoy saliendo, no sé. Porque yo muchas veces le hablo, yo a David, David tiene 12 años, y a David le hablaba y él me atendía. Ahorita lo contrario, ¿sabes? Por eso, no es bueno comparar los hijos, ni los niños, y mucho menos los hijos. Pero yo le digo, mi esposo, tan diferente, pues, David, a María Antonia, igual, es un niño y es una niña. Pero María Antonia no me escucha. Le digo, María Antonia, no te metas por allá, no hagas tal cosa, no. Ella, por ahí se va. Yo no sé si eso va a ser para el futuro de ella, pues, como algo, ¿cierto? Contradictorio, pues, para su vida. Porque es uno, por ejemplo, en este momento está cerrando, abra el ventanal, y María Antonia, no hagas eso. Ella, más, como que no, por ahí me tengo que meter. Yo le digo, mi esposo, ella es como muy, yo no sé si es posesiva, no sé si es muy llevada de su parecer. Yo le digo, mi esposo, ella va a ser una presidenta, una alcaldesa, no sé ya qué va a ser. Pero a ti va a ser, pues, como muy mandona y todo eso, entonces, eso hace que ella no me haga caso a lo que yo le digo. Luz Amparo, muchas gracias, sobre todo por expresarnos tanta felicidad que nos contagia. ¿Qué le decimos? Pues, yo creería que antes de hablarle a María Antonia es pedirle que te escuche, porque casi siempre ellos están en su mundo o en su actividad o se está metiendo por donde no se debería, pero es demasiado emocionante. Entonces, hacer un stop y pedirle que te escuche, decirle con palabras, escúchame que lo que te voy a decir es importante, porque a veces hablamos y hablamos y hablamos, entonces, por eso nos toca repetir tantas veces, pero ellos están súper mindful en la actividad que están haciendo. Entonces, pedirle un pare. Y hacer estos ejercicios que vamos a aprender. Y hacer los ejercicios. Pero antes de aprenderlos, les decía que tenía una pregunta, y es cómo liberar a los niños, incluso nosotros mismos, de algo que nos genera muchísimo estrés, y es la cantidad de pensamientos que se nos vienen a la mente. En estos ejercicios de respiración, de meditación, de autocontrol, llámese como quiera, lo que buscan se supone es poner la mente en blanco, pero entonces pasa lo de ahora. Entonces, uno se va a concentrar en la respiración y se viene la cuenta de los servicios a la cabeza. Y a los niños les cuesta un montón porque quieren hacer 10 mil cosas a la vez, están descubriendo el mundo, lo quieren saber todo, lo quieren pensar todo a la vez, quieren jugar, pero quieren ver televisión, pero quieren comer, pero no quieren comer y quieren pelear, pero es una cosa impresionante. Están saturados como de ideas y de pensamientos, ¿eso es posible lograrlo con los niños? Sí, es muy posible. La idea del mindfulness no es nunca deshacerse de los pensamientos, nos vamos a dar cuenta que es tener estos hábitos mentales y este procesamiento mental dentro del día a día, porque realmente cuando a un hábito le llamamos hábito es porque está trabajando para nosotros. Un hábito realmente es porque nosotros pensamos que para algo nos sirve, ese es el objetivo de un hábito. Entonces, los pensamientos no van en contra nuestra. Hoy quiero recordar cuatro cosas muy importantes de los pensamientos porque como no los conocemos, no los entendemos, los miramos como si fuera la loca de la casa, otra cabeza por allá conversando sola, que yo no soy capaz como de comprender y acoplar a mi día a día, vamos en contra de ellos muchas veces, alegamos con ellos y no tienen nada que ver. Entonces, un pensamiento, ¿qué es? Un pensamiento viene a nosotros de dos formas. O es un diálogo mental, esas veces que uno literalmente escucha la cabeza allá adentro conversando sola y piensa y piensa. A veces es muy claro, uno logra entender uno que está pensando y otras veces es más sutil y es más ruido por allá en el cerebro. Y hay otras veces en que no es un diálogo mental, sino que es una imagen mental. Si todos donde estamos en este momento cerramos los ojos, yo soy capaz de decir que hay muchos colores, que acá está Moni, que aquí está Leo, ¿cierto? Es las imágenes que tenemos constantemente en el cerebro. Entonces, los pensamientos que tenemos en la cabeza nos ayudan hasta hoy para cuatro cosas muy estudiadas y definidas. Hoy en día, el por qué el pensamiento divaga tanto y se va tanto y viaja tan lejos es otro aspecto de estudio tal cual como el mindfulness y la educación emocional. Mind wandering se llama y hoy están científicos detrás de por qué hacemos lo que hacemos y por qué la mente hace lo que hace. Entonces, hoy tenemos cuatro cosas. Aquí tengo el lapicero a mi lado, uno, dos, tres y cuatro. La primera, la mente y el pensamiento lo que hace es permitirnos planear, soñar y organizar. Si yo no tuviera esa capacidad de irme al futuro, yo sería una nada. Yo estoy solo aquí y es que acá es importante estar, pero no es lo único. Pero esa es una. Esa es una. Planear, soñar y organizar. Que nos ayuda a planear, exacto, soñar y organizar. La segunda, las soluciones más creativas vienen de esa divagación de la mente. Yo voy manejando y digo, claro, en el programa les tengo que contar esto y lo otro y yo no estoy pensando en el programa. Verónica sabe muy bien eso. Voy en los tacos y le disparo ese WhatsApp. Sí, sí, sí. Exacto. Crear, ahí es donde aparecen las ideas. Entonces, ahí es donde aparecen las verdaderas soluciones e ideas creativas. En cuando uno está en otra cosa y el bombillito se prendió. Ahí me pasa mucho, le coge a mi celular a grabar para que no le olvide a uno. Apuntar por ahí en una esquinita. Listo. La tercera, la mente y los pensamientos locos y esa cabeza loca nos dan recreación gratis. Entonces, uno está en una fila, uno está recogiendo los niños, uno está aburrido, sentado, porque tiene que esperar dos horas y donde uno estuviera ahí sentado, consciente todo el tiempo, creo que se enloquece. Entonces, uno se va, se acuerda, vuelve y cuenta el chiste, se acuerda de la amiga, vuelve y se ríe. Entonces, es una recreación gratis que también para los niños uno ve. Ellos empiezan a jugar, tienen un camión, pero ellos ven 80 camiones, un taco, una tractomula y es una recreación gratis maravillosa. Y el último también tiene que ver con las filas, la espera y el tiempo aburrido y es que nos ayudan y hacen que la noción del tiempo se vaya más rápido. Entonces, yo estoy haciendo ejercicio, por ejemplo, hay gente que le da mucha pereza y dicen una hora, bueno, media hora, no. Pero es que si yo me pongo a pensar media hora y estoy haciendo ejercicio, se va más rápido que estando pues concentrado solamente en eso. Entonces, la mente va a favor de nosotros, no en contra. Pues nos vamos a ir a un corte para darle un respiro a este tema con algo que planeó, creó y nos recrea para que se vaya más rápido el tiempo. Una de nuestras televidentes, una trova que nos dejó como mensaje nuestra trovadora, que es la siguiente. Por supuesto, paso a paso, no la vas a cantar. Por supuesto, paso a paso, es una buena herramienta para las que nos embarcamos en esta bella experiencia. Dice Tatiana Medina, esta bella experiencia de ser mamás. Ya regresamos a paso a paso para aprender a respirar, como es que se respira. Dice Tatiana Medina, esta bella experiencia de ser mamás. Emiliano, Juan José y Raquel desfilan por nuestro mamorazo y de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías y grandes citas pequeñitas a pasoapaso.com. Seguimos hablando de educación emocional y mindfulness. Conciencia plena es lo que significa y eso es lo que tienen todos los papás y profesores y vecinos y seres humanos que se conectan ahí todas las tardes. Una conciencia plena por hacer niños felices, por crear niños felices y por construir una mejor sociedad, que finalmente es en lo que eso va a redundar. Entonces, aquí en plena conciencia, ¿qué hacemos o cómo se hace mindfulness? ¿Es posible sentar a un niño a respirar, a que se concentre, a que entienda y haga conciencia de lo que está pasando, de lo que está viviendo? Es muy posible, es muy posible, pero tenemos que empezar nosotros a ayudarles, a intentarlo, a sentarlos y a hacerlo con ellos, porque de lo contrario es más difícil. Se puede demorar más que ellos sin saber cómo hacer, para dónde coger, lo hagan solamente diciéndoles que lo hagan. Entonces, es sentarnos con ellos y sacar el tiempo. Nosotros los adultos también tenemos momentos mindfulness todo el día, pero no nos damos cuenta, ¿cierto? O sea, no está en plena la conciencia. No está en plena la conciencia en que sí estamos conscientes, exacto. Por ejemplo, en la ducha, uno cuando está regulando el agua, está haciendo mindfulness, pero uno se mete y ya empieza el desayuno, la arepa, se quemó la arepa. Pero mientras uno regula el agua, para que el agua esté en la temperatura, uno está ahí. Ahí, sí. Entonces, uno tiene muchas veces esa capacidad, pero muchas otras no. Entonces, ahorita que hablamos de los hábitos de la mente, que ya sabemos que la mente es hermosa y nos ayuda en muchas cosas en el día a día, sabemos que es importante, pero si nos vamos a otro lado a hablar de bienestar y felicidad, de pronto sí divagamos más de la cuenta. Ese es el punto. Entonces, es importante, pero que no sea más de la cuenta, poderla enfocar cuando sea necesario. Entonces, mindfulness, podemos hacer mindfulness en cualquier momento del día con cualquier cosa que hagamos. El mindfulness se manifiesta de tres formas. La primera forma es un momento mindfulness, que es lo que hablábamos ahorita del momento del helado, del agua, de la ducha, de sentarse y salió una canción buenísima y uno, me gusta esa canción, ahí estoy. Pero también hay un estado general de mindfulness, que son personas que ya han estudiado y han hecho eso durante mucho tiempo y se preocupan por mantener un estado más estable. Es muy difícil, pero se logra después, pero hoy no es nuestro objetivo. Y la última, que es lo que sí vamos a hacer hoy, es una práctica formal. Entonces, decir, yo con qué voy a hacer mindfulness y yo puedo hacer mindfulness con, como les dije ahorita, con todo lo que quiera. Lo más importante para poder involucrar ese hábito a la vida y al cuerpo es arrancar con la respiración. Bueno, los minutos de respiración al día. Entonces, no sabemos respirar, ninguno de los tres que estamos aquí, les cuento que sabemos respirar, porque la respiración tiene que ser mucho más profunda de lo que generalmente lo hacemos. Entonces, uno respira y el aire se le queda aquí en el pecho. Y yo les digo a los adolescentes sobre todo, el aire va al abdomen, inflenlo como si hubiera un globo de cumpleaños ahí adentro. Y no son capaces, claramente por la misma sociedad que hablábamos ahorita. Si la sociedad te dice todo el día que metas la barriga y ahora viene una boba a decirme que la saque con aire, yo no lo voy a hacer, porque ya ni me sale. Entonces, es un trabajo que a veces es difícil por eso mismo, porque el estómago se debe inflar cada que yo respiro y se contrae ese diafragma cada que yo exhalo. Entonces, vamos a arrancar con respiración. Lo vamos a hacer poquito tiempo para que no se nos vaya muy larga la práctica. ¿A partir de qué edades se puede hacer esto con los niños? Desde que el niño ya entienda la instrucción, se puede hacer. Se puede hacer. Es decir, dos años, tres años. Incluso yo tengo un sobrinito que se llama Emilio, tiene un año y medio. Y yo, cuando él está haciendo algo que no está bien, lo siento y le digo, tú respiras ahí un ratico. Y se queda así. Mirándome, no con una emoción demasiado hermosa, pero lo hace. ¿Cierto? Desde que uno vea que ellos ya lo cogen, es bueno y es importante. No sé si está respirando resoplando ahí de la raya, pero vale, vale, vale. Si se va a asfixiar, pero lo está haciendo de la carga emocional. Es decir, respirar, llevar el aire al estómago, inflarlo un poco y exhalar. Exacto. Entonces, la idea es hacerlo en el piso, como los niños se sientan en el colegio con las piernas cruzadas, o hacerlo en una silla. Es lo más recomendable en una silla con las manos paralelas. Es decir, no una así, la otra así, sino que yo esté paralela, que me sienta bien, que las dos plantas de los pies toquen el suelo y la espalda esté recta, más no rígida. Tenemos vértebras atrás en toda esa columna y podemos imaginar que esas vértebras se alinean una sobre la otra y eso me permite que la respiración fluya con mayor naturalidad. Cuando yo tenga todo esto listo y la postura esté cómoda, necesito que cada uno esté muy cómodo, pueden cerrar los ojos, es lo que recomendamos. Si de pronto ven que es difícil, pueden dejar los ojos abiertos mirando un punto fijo para que la mirada no nos vaya a distraer. Los niños lo cierran, pero empiezan. Sí, a mirar por un ladito. Pero eso es solo al principio, si vieras. Después lo van logrando, con práctica. Todo es despacio, es como tomarse un vaso de agua, hay que tragar tantas veces como hasta que el vaso se acabe. Yo no puedo abrir la garganta y tragármelo. Entonces es paso a paso. Me gusta esa palabra. Listo, entonces plantas de los pies, ambas conectadas al suelo, espalda recta, no rígida, manos paralelas. Y la instrucción en este momento es la siguiente. Cuando inhalan, cuentan uno. Cuando exhalan, cuentan dos. Cuentan tres al inhalar. Cuatro al exhalar. Y así sucesivamente hasta que nos vamos a diez. Cuando llegamos a diez, volvemos a uno. Y así sentamos a los niños, al frente. Uno, dos. A los niños, sí, al frente o al lado. Entonces yo inhalo, cuento uno. A la respiración le agrego el conteo. ¿Cierto? No tengo que respirar rápido. Es muy despacio. Inhalo, cuento uno. Exhalo, cuento dos. Llego a diez y salto a uno otra vez. Y lo vamos a hacer durante un minuto. Repitan ese ciclo, repitan ese ciclo. Entonces, primero toman una respiración muy profunda, llevan el aire al estómago y lo inflan. Retienen el aire y exhalan. El cuenco va a sonar al principio y al final de ese minuto. Empiezan ahora. El cuenco va a sonar al principio y al final de ese minuto. El cuenco va a sonar al principio. Despacio, abren los ojos. Y aquí tenemos dos expertos practicando. Y espero que lo haces en la casa. Claro, para practicar en la casa. El cuenco. Si no hay cuenco, funciona la batidora del chocolate. Eso iba a preguntar yo, la olla de la rueda, la que se ponen a arvir los teteros, funciona. Todo funciona, todo funciona. Una alarmita del celular. A los niños les funciona mucho que ellos mismos pongan el tiempo porque se comprometen con la actividad. Entonces, tú le dices, buscan mi celular, el temporizador y ellos ponen y eso vuelve a sonar cuando se acaba el minuto, los dos minuticos. Y nos sirve. ¿Cómo les fue a ustedes dos? Súper, me sirve. ¿Fácil? Ese minuto que uno se regala ahí es maravilloso en todo el agite del día que solemos tener. Pero uno piensa en mil cosas. Uno piensa en mil cosas. O sea, es inevitable. Es inevitable. Es como si uno dijera, voy a respirar para pensar todo y organizar el mundo hoy y el resto de los días. Es una cosa loca. Pues no reí, sí. Que no me vaya a reír, que no me vaya a reír. Aquí nuestra experta, se nos acabó el tiempo, pero nuestra experta se va a hacer una especialización a Barcelona próximamente. Sí. El 16 de septiembre. ¿Mil cosas por hacer o podemos hacer otro programa práctico de mindfulness? Ejercicios para los niños en la casa. Podemos hacerlo. ¿Lo podemos hacer? La broché. ¿Dice? Quedó planillada y prometido para ustedes el programa. Dime 10 minutos para que quede respirando tranquila en toda la tarea que la vamos a poner. Claro, porque hoy alcanzamos a abordar qué es, para qué sirve. Y parece una cosa muy chévere poder entrenar a los niños para su rendimiento, para su funcionamiento, para su propio bienestar. Para que a pesar del ritmo loco que lleva este mundo, ellos estén bien consigo mismos. Y pues qué más quisiéramos los papás que tener un ratico, porque hay que sacarlo con ellos, para enseñarles esto de una manera productiva, porque nos sirve a nosotros y les sirve a ellos. Total. Arrancar por uno mismo. Bajarle un poco al ritmo. Y supongo yo que hay un montón de ejercicios chéveres que podemos hacer en la casa, que podemos enseñarles. Se anda por este momento y me quedó la chocolatina. ¿Y se puede hacer con chocolate también? Se puede hacer con todo. Mindfulness a la hora de comer, cómo hacer conciencia de lo que comemos, de lo que masticamos, que nos falta tanto. Uno de veces, lo que pasó con el helado, terminamos y nos dimos cuenta de a qué nos supo. Si podemos enseñarles eso a los hijos, desde que están así chiquitos, pues van a disfrutar todo. No solo la comida, sino cada cosa que hagan. Sacarle el máximo provecho. Así es. Un Mindfulness Program. Si disfrutamos, si disfrutan paso a paso así, ¿cómo era con Mindfulness? El doble. Exactamente. Pues prometido, lo agendamos, lo programamos y aquí tenemos entonces, o tendremos entonces a nuestra experta antes de que se nos vaya a ser más experta por allá, al otro lado del charco, aprendiendo sobre estos temas que nos gustan tanto y sobre todo esa parte práctica que a veces sí, es que la teoría y la teoría y sí. Pero y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo logramos? Lo tendremos. Mindfulness Program. Paso a paso, step by step. Así es. Valentina, mil gracias. Muchas gracias a ustedes también y al programa. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana. Mañana limpien todas las motas que tengan de donde les salgan. ¿Dónde las no más motas? En el ombligo. ¿Y por qué a uno? ¿Por qué le salen motas en el ombligo? Yo no sé. Y es uno de los mayores tormentos de las madres primerizas. ¿Cómo limpiarles el ombligo? ¿A qué edades se caen? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las principales enfermedades en el ombligo? ¿Qué las hernias umbilicales? En fin, aquí tendremos todos los cuidados de esa cicatriz, que es lo que finalmente termina siendo. Del ojo, de la barriga, de la boca, al estómago, que llaman. Así que las primerizas o próximas a hacerlo, muy atentas. Y las que pasaron ya por ahí, pues, se arrecordarán de esos momentos. Entonces, muchísimas gracias. Aquí los esperamos. Chao.